¡Verdugos! Al ingresar, serás testigo de las torturas más sanguinarias realizadas por unos sádicos verdugos que escuchan a sus víctimas agonizando y rogando a gritos un perdón que nunca llegará. Pero cuidado, porque siempre están en espera de más víctimas. Y una de ellas puede ser tú. ¡Alto! Están aquí, pues se les ha encontrado culpables ante el tribunal del Señor del Fuego. Sus crímenes, brujería, hechicería. A continuación, recorrerán las mazmorras para contemplar el tormento ejercido por los verdugos. Estos son ustedes las víctimas. Adelante. No crucen cortinas y no toquen a nadie. ¡Suerte! No se pierda. ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡No se pierda! ¡Ah! 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 ¡Híjole! ¡Híjole! ¡¡NOOOOO! ¡¿Puedes aquí?! ¡¡No, hola! ¡Arrepiéntete de arrepentirme! ¡¡Quedándose! ¡Morirás esta noche! ¡¡Queda! ¡¡Ahora! ¡Toma! No, no, no... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No te detengas! ¡Vete, vete! ¡La Orca nos espera! ¡No volteen atrás! ¡¿Qué hacían aquí?! ¡Ahora salgan! ¡Ajúdeme! ¡Ayúdeme! ¡Ajúdeme! ¡No se acuerde! ¡Ayúdeme! 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 ¡Ajúdeme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!